LOMBARDA Claro, para eso querías tú Para esto quería yo El papel transparente Mira, ¿qué te parece? Qué pinta, compadre, te queda muy bien esto, ¿eh? Mira el color Bonito, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿No tienes palabras o qué? Soy Manuel Artiles Esta es mi casa Esta es mi cocina Me encantan los productos de mi tierra Y su gastronomía Pero no sé cocinar Así que he invitado a varios chefs Para que me enseñen ¿Quieres entrar en mi cocina? Familia, hoy cocinamos Lombarda O col roja Como ustedes la conozcan Hoy vamos a cocinar Con esta exquisitez Que también conseguimos aquí En nuestra tierra, en Canarias Y lo hacemos con Ale Nuestro chef De los hoteles Escuelas de Canarias Oye, Lombarda Es muy rica en fibra Es buena también para dietas de sobrepeso Y tiene mucho hierro Bueno Oye, por cierto Tengo que contarte una cosa Hoy tengo un saludito Para ti Para todos nuestros espectadores De... Elaborada Por una coach Muy famosa ¿Quién? No se te ocurre ninguna Dame una pista Una mujer muy mediática Experta en lenguaje no verbal De esas que tú ves por ahí No intuyendo Diciendo exactamente Qué dicen O cómo están actúan las personas que... Pues mira, me tienes intrigado Vamos a conocerla No, 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 no Eso para después Antes, dime que vamos a cocinar Con esta Lombarda Mira Hoy te tengo preparado Un fantástico solomillo de res Wow Que ha estado bien Hombre Solomillito de res Que vamos a envolver En un poquito de bacon Y lo vamos a acompañar Con una cremita De esta fantástica Coy Lombarda Que tienes aquí Sí, señor O sea, solomillo de res Envueltos En bacon Correcto Con cremita De Lombarda Perfecto Va a estar exquisito Y además súper sencillo Necesitamos para toda esta receta Pues mira Vamos a tener Papas Unos tomatitos cherry Que vamos a usar para decorar Que sé que te gustan Confitaditos Pimienta Un poquito de mantequilla Aceite Nuestro fantástico solomillo Un poquito de nata Ajo Sal Nuestro bacon Y por supuesto Y por supuesto El producto estrella de hoy Pues nuestro producto estrella de hoy Lo hemos conseguido En Tías En Lanzarote José Marrero Se ha encontrado allí Con el amigo Manuel Con este color púrpura Tan intenso Tan precioso No me digan que no está Para comérsela Estamos en Tías En la mágica y volcánica isla de Lanzarote Para conocer el cultivo de col roja de Manolo Entre col y col Lechuga Aquí tenemos col Entre 1500 y 2000 kilos Al año Al año, sí Soy Manolo Peláez Cultivo ecológico en Lanzarote Vendo yo personalmente en los mercados Y ahora pues le enseño esta col roja Lombarda Que me tiene enamorado Es muy aromática ¿Cómo está eso Manolo? Mejor probarlo porque está espectacular Sin aceite, sin vinagre, sin sal La verdad que está buenísima Incluso fresquita como si la sacaras de la nevera Sí Mire Manolo Y esta todavía ni se ha empezado a formar, ¿no? Digamos que ha empezado esta semana Sí Desde que se planta hasta que está lista para poner en la mesa Sí Bueno, pues aproximadamente dos meses y medio Qué bonita ¿Por qué tiene ese color? Pues se debe a unos pigmentos que le dan ese color especial Esta es curiosa Tenemos tres coles en una, ¿no? Que es como trillizos entonces Sí, casi, casi, sí Tenemos esta Esta está un poquito más pequeña Pero también va ya caminando Y tenemos esta La col roja tiene mejores propiedades que la col blanca, ¿no? Todos los frutos rojos son más completos que los que son verdes O son otros colores Las hojas que tiene, ¿no? Es una cosa preciosa, ¿no? Cuidado, esta hoja se come también Eso le iba a preguntar Las propiedades son mejores Se puede hacer un potajito con esto, ¿no? Hombre, un potaje La rellenamos de una farsa de cebolla, carne Envolvemos Lo metemos al horno Y les da un plato exquisito Manolo, así entre dos parece que pesa menos, ¿eh? Sí, la verdad que sí Pero mira, no son tanta cantidad Estas se las lleva a Manuel para que las cocine Ah, y lo que pasa es que a Manuel no le gustan Pero yo me las llevo para no serle el feo Pues tuyas son Muchas gracias, ¿eh? Hasta pronto Adiós, Manolo Adiós Aquí tienes, Ale, la lombarda recién traída de tías Fantástica Lanzarote Fresquita, fresquita ¿El horno lo tienes? Lo hemos empezado a precalentar Porque lo vamos a utilizar al final de la elaboración Para tener la carne, para terminarlo ¿A qué punto lo tienes? Lo vamos a poner a 180 Y vamos a dar que caliente Y que se quede a esa temperatura Porque el solomillo lo vamos a hacer, como dijiste Envuelto en bacon Pero lo vamos a hacer al horno Lo vamos a marcar en un sartén Pero luego lo vamos a terminar en el horno Buena idea ¿Por dónde arrancamos? ¿Te parece que empecemos? Sí Venga, vamos a dividirnos el trabajo en dos ¿Sabes que a mí me gusta hacerte trabajar? Venga, vamos Venga, tú vas a empezar con la colombarda Para la cremita Dos cositas a tener en cuenta Vamos a pegarla Y a ponerla a coser Y vamos a pegarla a las papitas Y vamos a ponerla a coser Por lo pronto las pelo Te voy a sacar un cuchillito Sí Con, si quieres la Como a ti más te guste Vale, y para la lombarda Vamos a usar un cuchillito más grande Más grande, ¿no? Sí, un cebollero Ayúdame tú al primer corte, por favor, Ale Y así Fácil Para la lombarda Vamos a coger Vamos a cortar una base Vale Para poder trabajar con ella cómodo O sea, la cortamos Y a partir de ahí Comodidad ahora de trabajar Siempre, seguridad Y a partir de ahí Como si fuera la cebolla No, vamos a hacerla en cuatro trozos Así Y así ¿Por qué? Porque así podemos ¿Verdad? Y así podemos tener acceso Al corazón Quita el cobollito del corazón Y retirar Luego retiraremos Las hojitas de fuera Que están un poquito más Desgastadas Y esto es lo que vamos a conservar Vale Con todo ¿Te pones con ello? Perfecto Venga, mientras tanto yo voy a empezar A limpiar un poquito de la carne Mira este fantástico solomillo Que tenemos aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar y Toda la grasita Que tiene aquí encima Para que a la hora de comer Sea solo carne magra Eso voy a coger Perdón, nada más Voy a coger el cuchillito Y aquí estamos cocinando un solomillo Que al final lo vamos a acompañar Lo vamos a envolver En bacon Bacon Y lo vamos a acompañar luego Con una cremita fantástica Una crema De Lombarda Lombarda O col roja ¿Tú cómo la sueles llamar, Ale? Col roja Col roja Sí Mira qué sencillo Para limpiar una carnita Venimos aquí Y vamos a quitar Todos estos tendoncitos Y grasitas Que no se comen Y luego te voy a enseñar Un truquito Para preparar el solomillo De tal manera Que nos queden Los medallones redonditos Vale Ya verás que bien Interesante La grasa la quitamos entera Sí Además luego es complicada A la hora de comerse La verdad, Ale Claro, porque es duro ¿Qué tal yo llevo? Yo muy bien, mire Ya le limpié el corazón ¿Viste? Hubo un par de hojas Que le quité, Ale Perfecto Más que las deterioradas Es porque en algunas Vi como colaba Un poquito de tierra Te das cuenta Claro, ahora procederemos A agavar yo siempre Todo el producto de la tierra Vamos a agavar yo muy bien Y así nos garantizamos Que está todo limpito Cierto Oye, explícame bien Por favor Dime Que te estoy viendo ahí Quitar la grasa Toda la grasita Y eso me parece Lo más complicado Toda la grasita La vamos retirando Con cuidadito De no quitar carne Vale Pero vamos siempre dejando Nuestro trozo de carne Lo más magro posible Ale ¿Ya tienes agavadita? Sí Así puedo empezar Yo te carcejaría Que primero ya cortaras A mitad Y luego como tú ibas a hacer Vale Para tener unos trocitos Que podamos coser Para hacer nuestra cremita ¿Y la junto o los separo? Puedes juntar yo todo Y lo vamos a poner ya En un caiderito Que te voy a preparar Y lo vamos a poner ya ¿Ahí te cabe? Sí Aquí lo vamos a caber Todo perfectamente Bien Cuando las tengas preparadas Las puedes ir añadiendo Al caidero Y luego nos vamos a poner Limpiándole toda esa grasa A pegar esas papitas No te preocupes Que yo te echo una mano En cuanto termine aquí Porque es muy importante Preparar el solomillo Bien En esta receta Y bien limpito Bueno ¿Ves como quedó? Mira toda la parte Que retiramos Toda la parte De la grasa Eso al final Iba a ser muy incómodo A la hora de comer A la hora de comer No nos interesa Mira Ale Bien así Muy bien Vamos a añadir Todas al caiderito Y luego añadiremos Con las papitas Un poquito de sal Agua Y a cocer Perfecto Una vez tengamos La pieza de carne limpia Y preparada Vamos a hacer un truquito Para enseñar Cómo podemos prepararlo Y que queden las raciones Redonditas Bien bonitas Eso ya vamos a envolver En papel transparente De cocina Que bueno Si si Tenemos por ahí Lo tenemos por aquí preparado Antes de envolverlo Dime Vamos a hacer ¿Te acuerdas que te dije Que íbamos a tener Una coach Muy mediática? Cierto Bueno pues espérate Porque tiene Una receta Una receta Que quiere compartir Con nosotros A ver ya Una receta Que además Va a servir Para acompañar A este solomillo ¿Ah sí? Como postre Sí Vamos a verlo Manuel aquí me pillas Haciendo un bizcocho Sin lactosa A ver si os gusta En vuestro programa Para alguien que sabe Yo no hago soy lactosa Porque tengo un eje Intolerante En lactosa Así que en casa Hemos empezado a hacer Todos los postres Bizcochos Galletas Os voy a contar Porque además Es facilísimo De hacer Y se hace bien rápido Mira lo que tenemos aquí Dividientes es Tres huevos Tenemos Una medida de yogur Sin lactosa De la misma medida De yogur Dos de azúcar moreno Yo hay muchas veces Que lo hago En lugar de que Con azúcar moreno Le pongo 50 gramos De stevia Para la gente Que se quiere cuidar más Esta medida Tenemos Tres medidas también De yogur De harina Un sobre de levadura Y una medida De aceite de oliva Todo esto que vamos a hacer ahora Vamos a mezclarlo En este bol Lo vamos a mezclar bien Y luego lo meteremos Al horno En muy poquito rato Lo tendréis Interesante No es Con misterio Si no nos quedamos Y luego veremos El resultado Seguro que ya sea Estupendo Luego veremos Que te parecerá O que te pareció Una vez lo Pongamos todo La receta De nuestra amiga Cristina Soria Ese postre ¿La conocías a Cristina? Pues no La tenía el gusto De conocer Una de las mujeres Que tiene la oportunidad De interpretar Aquellos Aquellos movimientos Aquellos actos Aquellos gestos Pues ese protocolo Como lo están realizando Ella es muy buena En su trabajo Y parece Que en la cocina también La cocina se ve Que tiene muy buena mano Estás envolviendo El solomillo Lo estoy envolviendo Papel transparente Si Pero luego lo vas a meter Al horno Pero fuera de papel Entonces para que haces eso Esto lo estamos haciendo Para que nos quede Las raciones redondas Ah vale Vale ya te entendí Ya te entendí Una vez yo tengo O sea lo estás amasando Lo estoy enrullando Como si fuera para congelar Como si fuera un canutillo Exactamente Y de aquí Luego vamos a sacar Nuestras raciones Perfectamente redondas Que son las que vamos a envolver O sea eso es una especie De molde que has hecho Correcto Para emboldar ¿Cómo vas a coger? Bien Me queda la última Voy a echar una manita Con las papas Venga así por favor Porque si no Esto se va a tirar Hoy no comemos A eternizar Hoy no comemos Estos gajitos De irme Cuesta un poco Pero mira al final Pero se ve que eres un tío Detallista Y que te gustan Serias cositas Hasta el final Hombre más cuando vienen Invitados a casa ¿No? Hombre cuando tenemos Hay que quedar uno bien Con la peña Cuando tenemos invitados En casa Cuanto mejor tenemos que quedar Cuando tenemos que dar El do de pecho ¿No? Oye tú Tú la papa ya peladita Sí claro ¿Esto así entera? No Ya vamos a trocear Igual Vale Le hago así un corte Un corte a mitad Apóyate una mitad Una vasita Para poder trabajar Muy bien Y el mismo procedimiento Que has hecho Me habías dicho Un truco Porque no se nos pegaba El almidón A la papa Pero no me acuerdo Un poquito de agua Es verdad Agua en el cuchillo Antes de meter No me vas a meter Es otro trozo Tan grande Manuel Que ya no somos nuevos Parte me voy a mitad Ay Manuel Y esta igual ¿A la mitad? Exactamente Caray Y luego haremos Un poco de orden Estamos cocinando En el bien me sabe Esta es la cremita Que estamos preparando Para acompañar Un solomillo Fantástico Envuelto en bacon Que tenemos aquí Un solomillo Envuelto en bacon Tras el truco Del que yo les hablaba Que me había dado Ale Pasas un frisquito El cuchillo Y no se nos pega La papa Y ahora Perfecto Lo añadimos Cubrimos con agua Y hay fuego Que ya te tengo Encendido Cubrimos con agua Y al fuego Le echamos sal Al principio Siempre un poquito De sal Y luego rectificaremos Pero para no rectificar Desde cero Siempre le ponemos Un poquito Cuando empezamos Cada hora Te he dejado La cocina casi perdida No ha pasado nada ¿Lo ponemos a hervir? Sí En este fueguito Que ya te tengo Al nueve Al nueve Deja un poquito de sal Y un poquito de pimienta también Se la añadimos ya Sí Otra cosita que tenemos Que tener en cuenta Es preparar Los tomatitos cherry Que también Los vas a hacer tú Oye A mí me cuesta cortarlos Pero esta vez Los vamos a hacer enteros Así que no vas a tener Problema ninguno Gracias señor Gracias Dios mil No en serio Son complicados de cortar Sí no son sencillos Son muy pequeñitos Con lo fácil que es Mandarte un tomatito Así mira ¿Cómo está? Esquisito Bien Siempre es bueno Tener todo limpito Y organizado Y así Ale parece que estamos De aquí para allá De aquí para allá Pasito tuntún Pasito para allá Pero en realidad Es que queremos Tener todo ordenado Para que para ustedes Les sea también Mucho más fácil Irse quedando Con la receta Los tomates Una sartén ¿Necesitas aceite? Por supuesto ¿Mucha cantidad? Un poquito Como cuando hacemos Un salteadito Vamos a poner ¿Qué temperatura? Nueve Fuego vivo Nueve también Sí Vale Fíjate que ese lo tienes al nueve Y esto también al nueve Suficiente Vale Una vez tengamos Nuestro aceitito caliente Vamos a añadir Los tomatitos Y los vamos a saltear Tenemos que esperar A que coja un poquito el fuego ¿No? A temperatura Sí señor Vale Mientras tanto Recuerden este truco Que nos ha dado Ale Que era Haber enrollado bien En papel de plástico El solomillo Hasta hacerlo girar Y en realidad Lo que se ha encargado Es de hacer esto Amasarlo Dice que para hacer Unas porciones Más vistosas Y más elegantes Ya veremos el resultado después ¿Y esto cuando lo metemos En el horno? Nosotros todavía Tenemos que envolver Y un bacon Y lo tenemos que marcar Y sacar del plástico Primero Lo sacaremos del plástico Luego lo envolveremos En el bacon Y luego lo marcaremos En el sartén Y una vez lo tengamos Marcado en el sartén Que no es ese Porque ese es para los tomates Ya lo cocinaremos En el horno Bueno pues Mientras se termine De calentar el aceite Ale Mientras terminamos De que Hierva Nuestras verduras La lombarda Y las papas Con un poquito de sal Y un poquito de pimienta Mientras el solomillo Termina de Pegarse Ahí Y crearse Esas proporciones Mientras tanto Nos vamos con Cristina Vámonos Con Cristina Habla de la lombarda Hola Cristina Manuel Manuel Estoy buscando Con lombarda Vamos a ver Sus propiedades La con lombarda Es una variedad De color Morado intenso Este color Se lo confiere Un pigmento Antioxidante Que se llama Antocianina Tiene fibra Sales minerales Y vitaminas En su composición Como la vitamina C Por su alto contenido En sales minerales Y vitaminas Durante la edad media Se la consideraba Como el médico De los pobres Y incluso Se usaba Para curar heridas En la piel Además La col Pertenece A la familia De las crucíferas Y todas estas hortalizas Se caracterizan Por tener en su composición Unos compuestos Azufrados Que se estudia Su posible papel Anticancerígeno Al ser Un potente antioxidante Ahí están Los beneficios De la lombarda Muchos Muchos Interesantes Nuestros beneficios Los hemos metido Todos en este En este caso Ahí llegamos Un poquito Mira Nuestra cremita Ya ha llevado Unos 20 minutitos Al fuego De papa Y lombarda Correcto Ya tenemos ya Ya podemos retirar Del fuego Porque tenemos Las verduritas El aceite está caliente Es aceite caliente Los tomatitos cherry A cocinar Vale Y mientras tanto Yo voy a seguir Y dime una cosa Para los tomates cherry ¿Qué hago? ¿Solo meterlos? ¿Tal como están? Y saitearios ¿Seguro? Seguro Vale Muy bien Mientras tanto Yo voy a racionar Oye Y el horno Lo tenemos al 180 grados Precaventado ¿Te acuerdas? Sí Mira El solomillo Claro Para eso querías tú Para esto quería yo El papel transparente Ahora lo retiramos Tenemos nuestras racioncitas Mira Mira como ha quedado Un cariñito Y en redondita Le quitamos ahí ¿Qué te parece? El desenvoltorio Y miren que Buena pinta Te ayudo yo Si quieres con este Venga Prefiero que Controles tú Los tomates Sí No sea que se me quemen Y ahora me vas a ayudar Sí A envolverlo En el bacon Es muy muy sencillo Vamos a coger Con dos jonchitas Y vamos a hacer ¿Ves por qué te dejé por ese lado? Ay Manuel No te lo dejé por ese lado Puedes o te echo una mano Es que no encuentro aquí la salida Te ayudo Muy bien Perfecto Te lo envolviste Toma Te falta uno Miren como queda Estamos haciendo el envoltorio Del solomillo A ver Ale Y así te pido yo Mira Uno y dos ¿No va a faltar? Dos jonchitas Yo creo que no Vale No obstante creo que tenemos Más allá de la nevera No es problema Mira Vale ¿Qué te parece? Cogemos con las dos jonchitas de bacon Nuestra pieza de carne Y anvoivemos Así A ver Otro más Mira los tomatitos ya los tenemos Ya solo tenemos Mira Me faltaría uno Pero yo creo que con estos tres Está suficiente ¿Vale? Porque es mucha carne ¿Tendremos para nosotros? Sí Con esto tendremos perfectamente Y dos hubiera sido suficiente Hazme caso Oye Siguiente paso Lo envío envuelto Sí Vamos a marcar y a carne ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya hemos visto saltear los tomates Correcto Y tenemos nuestra Basta una velocidad Qué buena pinta Ahí están ¿No? ¿Qué te parece? ¿Te dan cuenta? Todavía se siguen haciendo Bien Y por otro lado ya tenemos la verdura cocida Para la crema Correcto Bien ¿Qué más? Vamos a proceder a marcar la carne Con una sartén A fuego vivo Yo te lo voy a preparar Hay nueve Te dejo Y vamos a usar Sí Vamos a usar Hay fuego grande ¿Vale? Ok Vamos a precalentar muy bien la sartén No vamos a echar aceite Hasta que la sartén esté caliente Para no quemar Yo Por aquí Vale No, no, no No echamos aceite Hasta que la sartén esté caliente Para no quemar Esperar a que la sartén esté caliente No te preocupes Que esto lo podemos arreglar Con un poquito de papel Mira, a ver Claro Si parezco yo Que me voy a hacer una foto Voy a mandarme un vídeo Grabado Para En horizontal Para que luego aparezca La receta desde la cocina Vídeos bien grabados En horizontal Sí, señor Cristina Azul Está a punto de mostrarnos Ese bizcocho Ay Como que Pero bueno Sin lactosa Tengo unas ganas de ver Pero tú termina de Sería buen truco a lo mejor Digo yo Dime Si esto se nos despegara A lo mejor Pasar la penita de aceite Por aquí Para sellarlos un poquito O O me lo acabo de inventar Yo Está muy bien O que avario con un palillito Si tenemos en casa Con un palillo Es otra opción también Bueno, pues no tengo palillo Bueno, pero ya verás Que nosotros Si lo apretamos así Un poquito Con cariño Ya verás que no se nos abre Eso, mucho cariño Mucho amor Y más al solomillo Una vez y os tengas Y os vamos a salpimentar Ya, vale Eso lo voy haciendo ya Vale, por ir a dos capas Por arriba y por abajo Mientras la sartén Está cogiendo temperatura Salpimentar Voy a irle yo echando Un poquito de sal Y un poquito de pimienta Sal Al gusto, ¿verdad Ale? Al gusto Pero sin pasarse Pero sin pasarse Así Perfecto Agüitita Y por el otro lado Ya está el aceite caliente Le queda un poquito Vamos a aguantar un poquito Mientras terminas de salpimentar Voy a comprobar a ver Como está Recuerden que hoy Nuestro producto extraño Que estamos hablando aquí Del solomillo De salpimentarlo Y todo esto Es la lombarda La lombarda que tenemos aquí Que Alex ha decidido Eso Que sea el acompañamiento Con una cremita No por ser un actor secundario Es menos importante Sí señor Una cremita de lombarda Bueno, ya está todo Es más, creo que esta cremita Va a realizar la carne Los tomates Qué bueno La verdurita Todo Me gusta lo que preparas ¿Eh Ale? Sí Tiene buena pinta Y además de tener buena pinta Esto es sano Y sencillo Para que todos los hagan en casa Y practiquen con estas recetas Siguiente paso sería ahora Ale Marcar la carne Para ello esperamos A que la sartén Este muy bien caliente Yo esperaría un poquito más Un poquito más Sí ¿Sabes qué podés esperamos? Dime Podríamos o bien Lo que tú vas a proponer O aprovechar el tiempo Para mollar la cremita ¿Sabes por qué te digo que no? Porque estoy desquiciado Por ver el bizcochón de Cristina Vamos a ver El resultado por sí Claro Tiene muy intrigado Vamos a ver yo Bueno Manuel Ahora nos ponemos a batir Nos ponemos a hacerlo Con batidora normal Con batidora con varillas Como tenemos poco tiempo Ya sabes que aquí Estamos enrediados La forma que sea más fácil ¿Has visto? Ya todo batido Te quería contar Yo ya me he acostumbrado A estos moldes de silicona Facilísimos Porque luego se desmueble El bizcocho Y no tienes que ir haciendo Fuerza ni destrozándolo Y es una forzada Y lo único que te voy a hacer Hace bien Es hecha toda la mezcla Le vamos repartiendo bien Esta vez lo que voy a hacer Es ponerle unas pepitas de chocolate Pepitas lo mismo Pepitas que nos tenemos que asegurar Que no tengan nada de lactosa Claro porque no tengan nada de lactosa Claro porque no tengan nada de lactosa Recuerda De decorar la tarta El bizcocho Pero a la vez Dándole un sabor Y un toque Que a ellos les va a gustar Ahora el único que me queda Es meterlo al horno Lo voy a meter al horno Durante 35 minutos 180 grados más o menos Meto el bizcocho Y a esperar 35 minutos Ya sabéis El truco de siempre Vamos pinchando con un cuchillito Con una boca Que cuando veamos que nos sale Sucio es que ya está preparado Así que solamente tienes que esperar un niño Manuel 35 minutos Y os enseño como queda Que pinta Que huele Más Mola Me estoy frotando de amar Por eso que el truco huele Te alimenta Porque además las pepitas Si miras así un poquito ¿Has visto? Se van bajando para abajo Se van derritiendo Y ya Enfriar Y que dure la mesa Yo creo que va a durar Dos minutos Así que solamente me queda Manuel Que me digas Cuando voy yo a tu cocina Hasta la próxima Por favor Cuando quieras Cristina Estás invitada a mi casa A tu cocina Y así aprendemos un poquito De cómo consigues Interpretar muchos gestos Ella sabe Cuando una persona Tiene mala baba Cuando una persona Está con un buen ánimo Ella sabe Algunos detalles Que me encantan Cristina Soria Un beso muy fuerte Ya tenemos el sartén caliente Humeando Venga ¿Y ahora qué hago? Un poquito de aceite Ahora sí Un poquitito Vale Adviérteme Ahí está bueno Y vamos A colocar Nuestros trocitos de carne Perfecto Escucha como el chisporro de Lo dejo así Vamos a dar A fuego vivo Hay nueve Dos minutitos Por cada lado ¿Vale? Bien Mientras tanto Ya podemos ir pasando La cremita ¿Qué te parece? Vale Ahora Le damos un toquito Por tanto va a salir Una crema rápidamente De ese caldo Exacto De esas verduras Que hemos puesto a hervir En realidad es lombarda y papa Nada más Ya los tomates están salteados Simplemente ya para emplatar los tomates Claro O los vamos a mezclar No Ya están preparados para emplatar O sea una parte ya la tenemos Ahora trituramos Sacamos El solomillo de ese vuelta y vuelta Y lo metemos al horno ¿Cuánto va a estar en el horno? ¿Cuánto? No Diez minutos Diez minutos A 180 grados Muy bien ¿Vale? ¿Te parece que empecemos con la cremita? ¿A ti qué te pareció? ¿Sí? ¿Qué te pareció el bizcocho de Cristina Soria? Oye tenía una pinta fantástica Y es más Y lactosa Para que lo puedan comer Ahora la gente que tiene problemas alimentarios Y demás Es que ella tiene intolerancia ¿Sabes? Está muy bien Pero y además ella dice De nada sirve Que hagamos el asunto del bizcochón De esa manera Si luego Vas y metemos las pepitas con lactosa Hay que tener cuidado Uy ¿Cómo va eso Manu? Le doy la vuelta ya Vamos a aguantar ahí un poquito más Madre mía Con cariñito Madre mía Para que no se nos desarme Eso Tú me verás aquí abajo Pero no es por nada ¿Eh? ¿No? Es que no encontraba el cable de la... Ha desaparecido Ha desaparecido el presentador Pero ha sido porque estaba buscando el cable ¿Sabes qué pasa? Que te lo echas a broma Pero a veces los perros se me meten en la cocina Y empiezan a sacarme las cosas de debajo de... ¿Sabes que tengo perros también? Lo sé, lo sé Comprendo perfectamente Ve un cable Y a llevárselo por delante Sí Ay, mi niño Vamos a terminar Vamos a poner un poquito más aquí Ojito al solomillo Yo le voy a dar y agüita Mira ¿Qué te parece? Bien, otra vuelta ¿Qué pinta compadre? Te queda muy bien eso ¿Eh? Vaya ¿Y después de ahí el horno? Después lo vamos a terminar en el horno Vale Vamos a poner un poquito más Sí, si quieres yo después ya me encargo de batir Pero ¿vale? Ponemos un poquito del caído Para que no nos quede muy espeso Muy espeso Exacto Oye, qué buen color ese Va a quedar un color malva precioso Ya verás Y después de batir Vamos a añadir Te voy a mostrar otra receta Un poquito de nata Aquí le añadimos la nata Antes de batir Vale, yo sabía Yo te iba a preguntar Cuando le mandábamos Y un poquito de mantequilla O sea, recuerden Hemos hervido Hemos puesto a hervir Hemos puesto a hervir Yacoy con las papas Una vez estén cocinadas Hemos aprovechado Parte del caído Junto con las papas y yacoy Y hemos añadido Nata y mantequilla Y vamos a poner a triturar Siempre un poquito de sal y pimienta Que luego rectificaremos al final Mientras trituramos esto Y la carne se va haciendo Oye, nos vamos hasta Gran Canaria ¿Qué es tan Gran Canaria? En Gran Canaria Pues mira, en Gran Canaria Lo que tenemos son buenos cocineros Que hacen recetas con lombarda Como esta En Santa Brígida Gran Canaria Nos van a preparar una receta Con con lombarda Mi nombre es Néstor Soy de Las Palmas Y me inicio en el mundo de la hostelería Bajo una perreta desde muy pequeño Porque como mi abuela cocinaba Cocinaba tan, 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 tan bien Y decía que rico, que rico Porque yo quería exponer al mundo El buen cociner de mi abuela Y me lanzo a por todas Y me traigo a un muchachito de 26 años Que para hacerlo como a mi abuela Todavía le queda Pero lo hace muy, muy bien La gratificación que tengo ahora mismo Y al final le hago el capricho a ese niño De cumplir el sueño de tener mi propio restaurante Néstor, y aquí tenemos los cojines de la abuela Sí, aquí tenemos los cojines de su casita ¿Cómo se llama tu abuela? Antonia ¿Y qué edad tienes? 85 añitos ¡Guau, 85! ¿Le mandamos un saludo? Un saludito, claro que sí Saludo, Antonia Saludo, abuela, te quiero Me ha llamado muchísimo la atención La pared de mojo natural ¿Cómo se te ocurrió? Pues para hacer un guiño A la zona en la que estamos Estamos en zona de campo Me lo traigo de Holanda Al final, mantenimiento no es Sino prácticamente dejarlo tranquilito Reposar, que no le des la luz solar Y tan bonito que queda Pues Naira, aquí tenemos el ingrediente estrella Ya listo y preparado Para llevárselo a Sergio dentro en cocina Así que, cuando quiera Sergio, ¿qué nos vas a preparar? Hoy le voy a preparar un hummus de con lombarda Y espero que les encante ¿Y por dónde empezamos? Empezamos salteando la con lombarda Llamamos un poquito de agua Para que así suelte todo el color Y termine de guisarse la con lombarda Ya está soltando todo su color lila Media azul también Una vez ya guisada la con lombarda Añadiríamos sal Pimienta Comino Un ajo Sumo de medio limón Y para terminar Los calpanzos Y por último Terminamos triturando toda la mezcla Pues aquí Naira ya tenemos el hummus de con lombarda terminado Increíble la diferencia de colores Sí, por ejemplo podemos apreciar el de pimiento asado Remolacha, hierba, aguacate Y el básico de garbanzo solo Y el violetita de la con lombarda Tiene un color súper especial Y ahora Naira ya solo queda emplotarlo Y probarlo Mmm, qué rico Naira, espero que te guste este hummus que hemos preparado Con col lombarda Muchísimas gracias Néstor De nada Buen provecho Ya la carne está lista En su punto Mira, qué maravilla Fíjense Qué pinta La ponemos por ahí Recuerda esa carne Que la tenemos envuelta en bacon Ojo porque hemos Recordemos que hemos hecho Elaborado una crema con papa Lombarda Le hemos puesto mantequilla Un poquito de nata Y nata Sal y pimienta Mira el color Bonito, ¿eh? ¿Te gusta el color? Recordaría Cristina que con esto se hacen unos bizcochos Estupendos también La lombarda para hacer bizcochos Ya sabes Cristina Y vamos a emplatar Aquí lo tienes Venga Ya me dirás Una cucharita Vamos a hacer con nuestro fantástico puré ¿Qué pinta tiene? Bueno, mira el puré Una lágrima Bien bonita Vale Qué color, ¿eh? El trabajo tuyo Esta que es la más hermosita que tenemos Y ya luego Y luego la otra Las dejamos preparadas Para compartir después si quieres ¿Vale? Miren el solomillo Todavía está humeando Recién sacado Ahora vamos a ponerle unos tomatitos cherry Que ya van a dar ese toque rojo De contraste Y van a ir estupendamente Una por aquí Por aquí Y otro por aquí Y para rematar Vamos a coronar con una ramita de romero fresco Que va a dar ese toque verde Remato usted Ahí Mira Y aquí Tenemos Romero Nuestro fantástico Solomillo de res En white on bacon Sobre cremita De lombarda Lombarda Apunte Brindis Con listán negro De tacoronte a centejo Excelente denominación de origen Vamos a probarlo Que rico Que maravilla Aquí está el solomillo Ojo No es el protagonista Pero si es verdad Que viene acompañado de Una crema De Que es esta lagrimita Crema De Lombarda Correcto Vamos a probar el solomillito Vamos a probarlo Y yo voy a aprovechar Para utilizar la crema Como si fuera Una especie de salsa Esa es la idea ¿Qué te parece? Mmm ¿Qué te parece? ¿No tienes palabras o qué? Voy a tener que llamar a Cristina A Cristina Soria Para que interprete Mis hocicos Te va a costar Cristina Adiós Adiós Y diferente Hay un dato curioso De la col Lombarda Pónganle un poquito De col roja Y verá Qué diferencia De color Y sabor Potaje Rojo Su tinte Se puede utilizar Para teñirte El pelo De forma natural Y no se pasen Con la col Tampoco Porque saben Que hay Después Ventosidad O sea Que hay que tener cuidado Bueno Bueno Gracias por ver el video.